¡Hola, Samu! Me hace mucha gracia porque hay gente que entra y directamente pone constantemente saludar, 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 saludar. Me hace mucha gracia. Saludar, 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 saludar. Bueno, ayer no tuvimos... Bueno, sí, sí, sí tuvimos directo. No tuvimos directo desde mi cuenta porque Petites de Avil, Día del Libro... Me voy a quitar... Esperad un momentito. Me voy a quitar esto que me hace demasiado vacío y me raya un poco. Vamos a ver si... Tengo varios cascos, unos para la tele, otros para aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal me oís ahí? ¿Me oís bien? No sé si lo he conectado... Acabo de cambiar de cascos porque los otros me hacía un vacío. ¿Me oís bien? Bertín, ¿ya que me saludas? ¿Me oís bien? Ah, Moskis, bien. ¡Mandaloriano! Bueno, pues nada, estaba contando así por encima que en el día de ayer no tuvimos directo desde mi cuenta. Me acabo de dar cuenta de que no me he peinado. Porque 23 de abril estuvimos haciendo varias cosas desde el punto de vista literario. Estuvimos desde las cuentas de Penguin Random House, sobre todo con Sandra Barneda y luego preparando 40. Hoy no tenemos 40 y hoy vamos a hablar de arte, que no es la primera vez que hablamos de arte, pero sí es verdad que es la primera vez que hablamos con los invitados que vamos a tener hoy. Celia, Miriam, María y Augusto. Gracias a Navarros. Gracias. Bueno, para empezar, a mí me gustaría plasmar, exponer aquí, esa diferencia de los dos hemisferios del cerebro. Que habla, mira, Sofeña, que te toca la semana que viene. Que si tenemos una parte emocional, artística, creativa, otra parte mucho más racional. Y en ese sentido sí que me gustaría exponeros esas diferencias. La diferencia entre ciencia y arte, ¿vale? Leyendo la definición de ciencia, antes de entrar con Celia, bueno, digamos que la ciencia es la rama del saber humano constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada, que son objetos mediante la observación, la experimentación, la explicación de sus principios y causas y la formulación de verificación de hipótesis se caracteriza además por la utilización de una metodología adecuada para el objeto de estudios y la sisteminización de los conocimientos. ¿Esto qué quiere decir? Que algo es ciencia cuando hay un objeto de estudio, un uso del método científico, objetividad y hay una ley, ¿vale? ¿Qué es el arte? El arte, actividad en la que el hombre o mujer recrean con una finalidad estética, un aspecto de la realidad, un sentimiento en formas bellas, valiéndose de la materia, de la imagen o el sonido. Eso es arte. Pero la pregunta es cuándo es arte, ¿no? Sabemos cuándo es ciencia, pero ¿cuándo es arte? Bueno, os voy a poner aquí una serie de imágenes, por ejemplo, para todos los que estáis viéndome, ¿vale? Leí más despacio, no, era una broma, no hacía falta leerlo más despacio porque luego lo he resumido. Por ejemplo, esto, ¿es arte o no es arte? Lo podéis poner por ahí, ¿consideréis que esto es arte? Vamos a ver si alguien se atreve a contestar. ¿Es arte o no es arte? Respira un poco, ¿vale? Yo creo que me estáis viendo con retardo. Sí, mira, Rubio 88, Iván, es el primero. Martínez Cádiz dice que sí, David, es arte, ¿no? Bueno, estamos ante una pintura al fresco del 20 al 30, después de Cristo, en Pompeya, retrato del panadero Terentius Neo y su esposa, aunque antes era conocido como retrato de Patio Próculo y su mujer, ¿vale? Mira, siguiente foto, esto es a modo de introducir y luego nos vamos directamente con Celia. ¿Es arte? A ver, ¿esto es arte? Sí, no, es arte, claro, Felipe Martínez 743, es arte, lógicamente, claro que es arte. Estamos en, bueno, en el periodo Renacimiento, estamos hablando entre 1503-1519, Leonardo da Vinci, Samu, este seguro que te gusta. Claro, dice Kiko Lampre, venga, ¿esto es arte? No hablo de... a ver. Por ahí Galisto dice obviamente que sí, Nona 18 dice, sí lo es. Alberto Anelka también dice, sí, es arte. Joana Miguel dice, es arte. Claro, hemos pasado, fijaos, hemos pasado desde Leonardo a este cuadro, ¿vale? ¿Quién es el autor de este cuadro? Fijaos. ¡Congo! ¡Congo! Es Congo. Es el arte de Congo, un chimpancé. Un chimpancé que vivió entre 1954 y 1964 y aprendió a pintar con Desmond Morris. Y los críticos calificaron su estilo de lírico abstracto impresionista. Fijaos, en junio del 2005, tres pinturas de Congo se vendieron por 22.000 dólares e incluso gente como Picasso y John Mero tenían obras de Congo. Por lo tanto, ¿cuándo es arte? Es bastante subjetivo, ¿no? Bueno, pues de eso y mucho más vamos a hablar con las mujeres y Augusto y el hombre, artistas, que tenemos aquí en el día de hoy. Así que después de esta breve introducción, buenísimo dicen, vamos a ver si tengo a Celia Gallego preparada porque es la primera invitada que va a estar con nosotros. Así que, Celia, si estás por aquí, manifiéstate porque veo, mira, veo a Augusto ya preparado, veo a Miriam, veo a Celia Gallego, aquí te veo. Vamos a ver si te escucho bien. ¡Qué disparate! Bueno, en el arte subjetivo, Martín Azcadi. Bueno, hola, bonita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver si te puedo escuchar un poquito mejor. Voy a subirme el volumen de... No me he peinado, no me he aceitado. A ver, ¿qué tal me dios tú? ¿Eh? ¿No tendrás unos casquitos para no tener retardo? Ninguno, pero no sé si se me oye, si no voy a buscarlo un momento y vuelvo. No, no te preocupes, no te preocupes. Intento yo no pisarte porque aquí la que tienes que hablar eres tú. Bueno, Celia, compañera, cuéntanos, cuéntanos tu dedicación al arte que el que no te conozca que puede entrar en tu cuenta de Instagram y ver lo que produce tu maravilloso cerebro y tus maravillosas manos. Pues bueno, a ver, yo realmente no he estudiado nada que tenga que ver con arte. Yo estudié periodismo, que ya me digas lo que tiene que ver. Y yo me he dedicado a pintar desde que soy súper, súper pequeñita. Yo recuerdo que me dicen muchas veces mis padres que cuando me salía con ellos a tomar algo con tres o cuatro años, que yo me sentaba con ellos, me daban una servilleta y un boli que siempre llevaba mi padre y yo me quedaba ahí pintando. Y desde ese momento hasta hoy, sin caras de pintar. Bueno, fíjate, ya lo decía Pablo. Mira, Pablo Picasso decía, todos los niños nacen artistas, el problema es cómo seguir siendo artistas al crecer. Ese es el problema, que todo el mundo pinta de pequeños y cuando crecemos, pues ya hay gente que deja de pintar y otras personas, pues como yo, que no lo dejamos de hacer por una razón u otra. Oye, ¿y qué te inspira? Pues no te sabría decir, yo creo que un poco todo. Actualmente lo que más me inspira es leer sobre artistas que estoy conociendo ahora, porque claro, al no haber estudiado nada, soy completamente analfabeta en el mundo del arte. Y desde hace unos años, pues a lo que me estoy dedicando es a leer un montón, a conocer artistas. Y lo que más me inspira yo creo ahora es la pintura impresionista. Ajá. ¿Lo que vas adquiriendo desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista literario, lo plasmas o pretendes darle una pátina evolutiva que vaya más allá de lo que tú estás viendo? Darle como mi toque de lo que veo, pues darle como mi propia personalidad, no calcar, digamos, porque calcar es como parte del proceso de aprendizaje y yo creo que darle tu propio toque personal. Porque además yo creo que lo de copiar al final el cerebro como que no, o tienes que ser muy consciente que estás copiando y en el momento en el que tú estás haciéndolo, pues intuitivamente ya se borra completamente ese momento y sale lo que tú realmente tienes en tu interior. Bueno, sí que es verdad que luego a nivel de profesión hay grandes copistas, grandes grabadores en su momento que también inmortalizaron algunas obras de arte que no llegaron a nuestros tiempos, pero que a través de esos grabados sí que hemos podido llegar a disfrutar. ¿Hay un pedacito de ti, hay un pedacito de tu alma que se ve impregnado en las obras? Yo creo que siempre, en todo, en todo lo que hago hay como una parte de mí que se queda, sobre todo en la obra que estoy haciendo ahora. A ver si es verdad que cuando era más pequeña, pues a lo que me dedicaba a hacer era pues retratos de músicos que me gustaban o de actores, actrices que me gustaban. Ahora como que intento siempre buscarle un sentido, dejar una parte de mí puesta ahí y que se note, bueno, pues que alguien pueda decir, ah, pues mira, esto es de Celia Gallego y esto es de otra persona, ¿no? Botichelli veo que también ha estado presente en tu cuenta por ahí, ¿no? De una u otra manera, de una u otra manera. Sí, 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 eso fue a raíz de un reto que nos propusieron a unos amigos y a mí de YouTube, a partir de una obra de arte, nosotros como reinterpretarla. Y una obra de arte que a mí siempre me ha fascinado es la Venus de Botichelli, que dijo, oye, este es mi momento para hacer un cuadro gigante y que sea una Venus, pues ahí lo hice. Y para mí yo creo que es mi cuadro, de los que yo he hecho, el que más me gusta por ahora. Y mira, que es que yo soy muy, decir, esto no, esto tiene mil fallos, esto tiene ocho mil fallos, pero lo que es es como un favorito. Mira, Celia, vamos a hacer una cosita muy rápidamente. Como ahora en este momento tú eres la protagonista, estoy leyendo varios comentarios de que te escuchan muy bajito y te escuchan medio mal. Oh, yeah, sí, 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 perfecto, porque yo quiero que te escuchen a ti, a mí no. Vale, pues me los pongo en un segundín. Perfecto. Y así también la gente que se dé cuenta de que estoy ahí pendiente de los comentarios que van diciendo porque te quieren escuchar, lógicamente. Ay, espera, que este no tiene el conector. Voy a bajar un segundo por el conector. Lo dejo en stand-by y te... ¿Estás en tu estudio? ¿Estás en tu estudio? ¿Estás en tu estudio? En el estudio, mía. Ah, pues claro, déjanos ahí por lo menos que podamos ver lo que tienes mientras vas a por el... Vale, vale, no te preocupes. Bueno, mientras voy parafraseando las palabras que... Bueno, esto es el directo y esto es lo que mola, ¿no? Parafraseando esas palabras de Celina, que decía que, bueno, que ya no se había formado como artista, que había empezado a... Bueno, que había hecho periodismo, pero que nunca había dejado de pintar, nunca había dejado de bucear a través de la curiosidad, ¿no? Porque al final la creatividad, ¿qué es y qué no es creatividad? Imaginaros cuando hablamos por teléfono, ¿no? Y de repente nuestra mano con un boli empieza a hacer garabatos, empieza a hacer dibujos sin sentido. Bueno, igual tienen algo de sentido, eso no deja de ser algo de creatividad. Mira, yo estaba haciendo aquí un monólogo, de repente, y ha sido más rápida que... Vamos. Sí, 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 es que a gusto no te viene el conector. Bueno, Celia, la hija del viento gallego. Ya está, ya está, ya está. Vale, a ver si la gente te puede escuchar un poquito mejor, que lo... Seguro que lo agradecerá. Bueno, parece que ha habido una... Se me oye una tormenta. A ver, ¿ahora? Este me ha ido... Ahora se me oye mejor. Hombre, muchísimo mejor. Además, acabamos de ver tus instrumentos de ilustración masivos. Te enseño que están por aquí todo manga por hombro, que mi madre va a ver este directo y me va a decir, Celia, recoge por favor. Bueno, pero ese también es el desván del artista, ¿no? Eso es lo que digo yo. Lo tienes todo perfectamente desordenado, ¿no? Esa es la excusa que digo yo siempre, pero no cuela y me mandan recoger otra vez. O sea, no... Oye, de las grandes obras de la historia del arte, ¿cuál te hubiera gustado pintar? Además de La Verde de Botticelli. Pues... Probablemente algún cuadro de Berth Morisot, de la impresionista. Posiblemente uno de ellos. Por ejemplo, el de Los Patitos, que no sé cómo se llama. Más uno que hay en un estante con unos patos que es precioso. Y creo que están en los seis. Ese probablemente me habría encantado pintarlo. Y si no... Bueno, no lo sé, ¿eh? Además de la pintura, ¿te dedicas a algún otro arte plástico o no? No, por ahora solo pintura y, bueno, como arte como tal, tocar el piano. Pero fuera de ahí, no. Bueno, ¿te parece poco? Oye, el cuadro que todavía no has pintado. Un cuadro que todavía no haya pintado. Porque tenemos que recordar que aquí en casa tenemos una obra de arte, Celia, ¿eh? Ojo, cuidado. Tenéis una... Os tengo que hacer otra porque yo cada vez que me acuerdo de ese cuadro digo, madre de Dios. No, porque yo creo que cada obra de arte tiene su momento, tiene su... Lógicamente, tiene su técnica, pero tiene su momento, tiene su emoción, tiene su alma. Eso es verdad, totalmente, es verdad. Otra cosa que la insatisfacción o la perfección del artista te diga, te tendría que hacer otra versión 2.0. Eso es otra cosa. Eso sí, totalmente. Pues yo creo que una obra que no haya pintado todavía sería un paisaje. Posiblemente un paisaje que... Es que es verdad que cuando era más chiquitina sí que he pintado mucho paisaje porque no me atreví a hacer retratos. Nunca. Vale, vale. Y a veces encontré cómo era el mundo de meterse en hacer retratos y demás, dije, de aquí no salgo. Bueno, fíjate que luego hablaremos con un gran paisajista y gran retratista, que en este caso es Augusto, que empezó también con paisajes y luego derivó en el gran pintor de, entre otras cosas, batallas. Pero te gustaría volver al paisaje. Sí, probar por lo menos, aunque aparezcan personas y tal, pero probar paisaje otra vez. Sí, que el personaje principal, aunque aparezcan personas, sea el paisaje propiamente dicho. Sí. ¿Qué sería? Es decir, a mí si me lo preguntarás, si yo tuviese la capacidad que tenéis vosotros, te diría el Skyland de Florencia, por ejemplo, ¿no? En tu caso, ¿qué sería? Probablemente una ciudad, desde un rascacielos, que se viera tanto el cielo, porque pintar cielos es una cosa que ahora mismo me está encantando hacer, porque parece sencillo y es dificilísimo, o sea, me parece súper complicado. Y probablemente sería desde lo alto de un rascacielos pintar una ciudad entera. Y probablemente en puesta de sol, que estaba el cielo muy bonito. No, no, ahí te metes con una amalgama de colores espectacular, ¿eh? Es una cosa que a mí me gusta mucho. La propia poligromía que ya encierra el color azul, que nosotros como hombres somos capaces de seguir menos azules que vosotras. Eso es verdad, eso es verdad. Que había como 120 colores diferentes de azul, porque tengo un libro de colores que es maravilloso, que te habla sobre cuántos tipos de colores hay diferentes de cada uno de los colores, como tal, amarillo, azul, rojo. Y creo que el azul había como 120 y digo, mira, yo distingo unos cuantos y soy bastante feliz. Ajá. Oye, mira, por ahí hay gente que está diciendo que le encantan, en este caso Ina Dieghez, 14, que le encantan los ojos que pintas. Es verdad que desde no sé cuántos años llevo haciendo este tipo de ojos, que han mejorado, bueno, han evolucionado, digamos, bastante. Que son unos lienzos redondos que directamente hago lo que es la pupila y el iris. Ajá. Y es uno de los cuadros que es verdad que más gente ha comentado y que más les ha gustado. Sí, sí. Y la verdad es que me gusta mucho hacerlos. ¿Y qué es lo que más...? Voy improvisando las entrevistas, ¿vale? Y a medida también que van los y las espectadoras aquí escribiendo en ese timeline, aprovecho para repreguntar sobre lo que ellos escriben. ¿Qué te gustaría o qué parte de tu psicología o qué parte de tu yo interior te gustaría que se reflejara en esos ojos que pintas? Buah, es una pregunta súper complicada. ¿Qué quieres transmitir en esos ojos? Pues es que no se puede responder como una respuesta muy concreta porque cada ojo es muy diferente. Entonces, cada ojo que dibujo quiero que transmita el alma de la persona que está detrás de esos ojos y cada persona es un mundo completamente diferente. Entonces, yo creo que lo que trata de transmitir sería cada persona concreta. Lo que pasa es que no me negarás que durante un tiempo esas personas que tú retratas te están mirando a ti. Durante un tiempo. Sí, eso es verdad. Y todavía ahora. O sea, todavía ahora. Yo creo que es como el reflejo de mí misma, ¿no? Y todos los ojos, todo lo que tienen en común, yo creo, los ojos que dibujo, es que siempre son unos ojos claros, muy transparentes, que se puede ver más allá de lo que es el propio ojo, que no tienen nada oculto. Y yo creo que es verdad que yo soy una persona bastante transparente. La gente que me conoce siempre lo suele decir. Es que parece ser un libro abierto porque cuentas todo. Incluso por aquí lo ponen, ¿eh? Baxus 84 dice veo transparencia. Es verdad, yo creo que soy una persona bastante transparente y que tal como soy es tal lo que ve la gente. No hay nada oculto, no hay nada que puedas, vamos, que puedas decir, oye, esta chica tiene algo oculto y que no lo cuenta. No, yo creo que sería eso. Oye, Chris XB, usuario o usuaria, no sé por qué no he podido ver la fotillo, nos dice que nos enseñes para ir terminando algo que te gustaría enseñarnos. ¿Alguna obra de arte por ahí que te gustaría? Ya que estás en el estudio, pues para terminar con algo de tu talento. Pues te voy a dejar elegir a ti si quieres que enseñe la Venus o el último cuadro que he hecho, que es el que está por aquí. Pues mira, como soy un tío que le apasiona, por otro lado, el talento, por otro lado, el talento femenino, por otro lado, el arte. Te voy a pedir que me enseñes las dos. Ah, vale, pues os enseño las dos. Vale, primero os voy a enseñar... Yo tengo programa en directo, hoy puedo alargarme. Vale, pues os voy a enseñar primero el último cuadro que he hecho, que es este de aquí, que es Flora. Es una actualización de un cuadro que hice en 2018, que dije, le tengo que repetir y quiero repetir las cuatro estaciones, y es el que representaría la primavera. Que bueno, todavía no le he terminado del todo porque el cielo está un poco... Tú entre Venus y primavera te acercas mucho a Botichel, es decir, es la primavera, el nexo entre este cuadro... Sí, y el otro que os voy a enseñar, que es este que está aquí, que a ver, os lo voy a enseñar, que tengo que quitar este. Que es enorme, o sea, mide 1,20 más o menos. Eso es maravilloso, ¿eh? Cada vez que lo veo en las redes me astina. Estuve como cuatro o cinco meses haciéndolo, más o menos. Y la cara, bueno, la cara tiene bastantes fallos, que hay que reconocer, pero estoy muy contenta de cómo quedó, la verdad. Bueno, si ves desde el punto de vista anatómico, la Avenida de Botichel tiene mucho romanticismo, pero también tiene unos hombros y un cuello... Sí, eso es verdad, eso es verdad, también es verdad. Pero los grandes anatomistas vinieron después de Botichelli. Totalmente cierto, totalmente cierto. Pero bueno, yo estoy muy contenta porque además fue el primer desnudo que hice y el primer desnudo a óleo, además. O sea, que es que yo iba ahí a decir, pues vamos a probar que sale. Y salió y yo dije, no me lo puedo creer. Y por eso yo creo que es el que más cariño le tengo, que fue como, joder, me he atrevido a hacer esto, salido de mi zona de confort, que yo hago retratos, hacer un cuerpo prácticamente entero, y que saliera más o menos airosa. Y yo dije, bueno, no está mal. ¿Y serías capaz de desprenderte de eso? No. O sea, que no tiene precio, ¿no? Ahora mismo no. Sí que es verdad que hay algunos de mis cuadros de hace varios años que digo, ay, pues mira, me puedo ya desprender de ellos porque creo que ya he pasado como ese momento de decir, son como mis hijos, pero la Venus aún no ha llegado. La Venus aún no ha llegado. Prefiero repetirlo. Sería otra, no sería esa, ¿eh? Sería otra. Con otro momento y otra emoción. Claro, claro, totalmente. Claro, claro. Y otra experiencia vital también. Oye, para la gente que nos está viendo, que estamos en mi cuenta, dinos tu cuenta para que la gente pueda repasar tu trabajo artístico. Vale, la mía es Celia Gal 7. Es fácil. De Celia Gallego, Celia Gal y el número 7. Perfecto, bonita. Oye, pues un placer haber charlado contigo y poder... Igualmente, Cristian. En ese rinconcito artístico que tantas alegrías nos da desde el punto de vista visual viendo tus redes sociales. Pues muchísimas gracias a ti y a todos vosotros que nos estáis viendo. Adiós. Un beso fuerte. Un besito. Chao. Bueno, primera entrevista con Celia Gallego, nos ha enseñado un rinconcito de su mente, de su talento, de su alma quizá también. Vamos a ver si está Miriam, que con Miriam también tiene una historia muy curiosa. Vamos a ver si la veo por aquí. Miriam, Marín, aquí estás. Te añado directamente... A ver si conectamos con Miriam. Hola. Hola. Hola, mujer del Renacimiento. ¿Me oyes bien? Te oigo bastante bien. Sí, sí, sí. Vale, vale. Me falta el otro casco, que no sé dónde está, así que he dicho... Bueno, pues... Oye, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Bueno, muy bien. Aquí, confinada, pero bien. Bueno, este confinamiento... Y ahora contaré mi pequeña historia personal contigo. ¿Ese confinamiento está potenciando la capacidad creativa o está cohibiendo todo lo que debería salir? Estoy haciendo cosas completamente diferentes a lo que... Estoy haciendo ilustraciones infantiles. ¿Ah, sí? Sí, te lo juro. O sea, una cosa muy loca. Y ayer, el día del libro, hice sin darme cuenta mi primer libro infantil. Así que... ¿Pero puedes desarrollar o no? ¿O de momento tienes un contrato de confidencialidad y no puedes contar absolutamente nada? Bueno, no, no. Esto fue como un libro que yo he hecho, pero no lo voy a editar ni nada. O sea, simplemente que es algo que se ha creado. Bueno, sí, pero es algo que se ha creado sin más. El tema es que tengo... Estoy haciendo... Bueno, de hecho, tengo... Eso de ahí atrás, no sé si se ve. Sí. Hay una luz de contra, pero algo se ve. Vemos florecitas. Sí, es que tengo la ventana, pero... Vale. Pues sí que es diferente, sí. Sí que es diferente, sí. Que en principio eran para ponerle... Porque acabo de tener una sobrina hace seis meses, más o menos. Y entonces, pues dije, ostras, voy a hacer ilustraciones infantiles para ponerle nombre a los bebés. Y de repente empezaron a salir más animales. He estado dibujando un montón de animalitos así infantiles, personajes. Y empecé a ponerle ya no el nombre de los niños o algo así, sino rana, perro. Madre mía, pero si esto es un imaginario de animales para bebés. Para bebés. Oye, fíjate que acaba de escribirnos una musa tanto tuya como mía, que es Manuela Bellés. Es musa desde el punto de vista artístico y para mí es la mejor jana que podría existir, que nos está viendo. Ligando un poco con esto, con Manuela Bellés como modelo de tus cuadros, yo a Miriam no te conozco, no te conozco personalmente. Luego, buceando un poco en tu historia, he visto que, por eso digo, mujer del conocimiento, actriz, artista. Yo no conozco a Miriam a nivel personal, la conozco a través de las redes sociales, pero coincidí con ella. Yo tuve una reunión, lo cuento un poco rápidamente, ¿no? Porque creo que es una historia súper chula y por eso te quería tener hoy aquí conmigo. Yo no conocía a Miriam y de repente me encontré en un hotel, en un hotel que albergaba una exposición colectiva. El Club de las Mujeres Invisibles, ¿no? Invisibles. Desde septiembre hasta enero, más o menos, ¿puede ser? Sí, desde enero. Bueno, pues el NH Nacional, que está en el Paseo del Prado aproximadamente, pero tuve en el hall una reunión y en una exposición sobre arte, sobre mujeres. Y yo en la casa de la que nos sentábamos en una mesita, estábamos para una conferencia y tal, y estaban hablándome y yo estaba así, qué guay y tal. Al final hice esa conferencia, pero de repente me decían, ¿pero a dónde miras? Y yo estaba mirando un cuadro, estaba mirando un cuadro. Y me levanté y decían, ¿pero qué te pasa con ese cuadro? Y digo, no, pues que he visto ese cuadro y me he enamorado, ¿no? Y en ese momento, bueno, pues sí que es verdad que decían, bueno, si quiere usted comprarlo en un cuadro, diríjase al mostrador del hotel. Y allí alguien se equivocó con la información porque me dijo, oye, mira, no, 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 que aquí no lo vendemos, ¿no? Aquí no lo vendemos era, luego me enteré después, era una impresión digital, ¿verdad? Lo que había expuesto. Sí, era una impresión digital. Una impresión digital. Y a mí me hubiera gustado llevármela en ese momento, pero no pudo ser. No pudo ser porque dije, no, 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 están en venta, porque es una exposición, tal. Bueno, total, que al final llegó un momento en que me obsesioné tanto con la obra que me puse, buceé a través de internet y me encontré con Miriam. Bueno, para resumir, porque aquí el protagonista no soy yo, sino es la propia Miriam. Al final terminé contactando con ella y le compré el original y ahora, hoy, a día de hoy, decora el hall de mi casa. Qué guay. Ahí está, que además sirvió como una especie de cartel también de la exposición colectiva, ese Constelaciones, ¿no? Sí, justo, y es una de mis ilustraciones favoritas. De las tres que están ahí son, bueno, de la serie que hice, de mis favoritas. O sea, me encanta, me encanta esa serie. Y empecé, además, justo con esa ilustración, empecé a hacer lo que son los rostros realistas y poniéndoles el pelo con formas geométricos. Justo con la de Constelaciones empecé. Y si llega a estar la de Manuela, la compro también, ¿eh? Esa todavía no la había hecho, creo. Sí, sí, creo que sí. Pero vamos, que en principio, ese fue el principio de un cambio mío artístico donde empecé a meter, pues eso, las formas geométricas en el pelo, que para mí es muy simbólico todo eso, ¿no? Sí, sí, la geometría, ¿es verdad? La geometría para mí es como algo muy estructurado que yo tengo también como persona. O sea, mis obras son totalmente yo. Me hace mucha gracia cuando, escuchando a Celia, que al final las obras son una representación para mí, es una representación de mí, de mí totalmente. Lo que es el realismo en sí también, de mi perfeccionismo, de mi cosa pequeñita, concreta, ¿no? Y de la acuarela, que para mí es completamente algo que no se domina para nada y es mi parte más loca, ¿no? Y mi parte más expresiva de artista. Entonces, para mí, como una combinación muy simbólica de lo que soy yo. Espectacular, espectacular. Mirad, yo como no puedo cogerme ahora mismo el móvil y subir al hall de mi casa, por lo menos, voy a... Es que lo tengo aquí abierto, lo de la exposición. Ah, sí. Ese es el que me enamoré. Bueno, realmente estoy en la cuenta de la propia... Mirad, ¿eh? Ese es el cuadro que compré. ¿No tendrás por ahí el de... o una impresión del de Manuela? Tengo por aquí, no lo sé. Esto es meter en líos a los invitados, ¿eh? Pero porque lo está viendo la gente, ¿eh? Lo está viendo la gente. Creo que no, creo que no. Es que tengo una carpeta gigante llena de todas mis obras. Entonces, si la tengo que buscar ahora, es un poco saliótrico. Claro, de todas maneras, Miriam Marine con Y, Miriam la primera I, encontráis toda la galería. Y no solo vais a encontrar estos retratos casi casi hiperrealistas, mezclados con figuras geométricas y acuarela, sino que además tienes una colección bastante curiosa de retratos con un estilo muy, muy, muy particular, ¿no? Que es una mezcla entre el cómic, la caricatura, la psique de cada uno de los personajes que retratas. Cuéntanos. ¿Te refieres a los cuellos largos? Sí, eso es eso. Vale, yo tengo un amigo que dice que son caricaturas con estilo. Curiosamente, yo le tengo muchísimo cariño a estos retratos porque, a ver, yo, igual que Celia, soy autodidacta y he empezado hace tres años a dedicarme a esto porque yo, mi profesión es ser actriz y por casualidades de la vida empecé con las redes sociales y esto empezó a venirme sin yo quererme y dije, bueno, pues voy a probar, ¿no? Un poquito, a ver cómo se da esto. Pero yo siempre, me ha gustado mucho dibujar moda, siempre los retratos. Para mí los retratos han sido una forma de expresarme porque a mí me ha costado mucho expresarme y expresar mis emociones cuando yo estaba mal, entonces los retratos realistas siempre han sido eso. Y luego, los cuellos largos vienen porque a mí me gustaba mucho dibujar moda y entonces, te hablo con 14 años, 13 años, no lo sé, entonces alargaba mucho los cuerpos con los brazos largos, piernas largas y cuello largo. Y esto se quedó en el busto y del busto bajó a algo frontal completamente a las mismas ojos, misma boca y todo, ¿no? Y curiosamente... Es una mezcla entre el arte del greco y Tim Burton, casi, ¿no? Sí, porque además antes le hacían los ojos como súper grandes. Claro, claro. Y entonces eso se fue transformando en lo que es ahora que son retratos personalizados pero porque vendían en una tienda la obra propia y ya le pregunté a la mujer, ¿qué los compra? Y me dijo ella, pues depende de las personas. Hay gente que dice, no, y se parece a María, me lo llevo. Y dije, tía, tienes que hacer los personalizados. Claro, qué bueno. Yo tengo uno, nosotros en casa también tenemos uno, aparte del cuadro que nos mandaste generosamente esos retratos de cuello largo. Pero es curioso, fíjate lo que estabas contando, ¿no? Si antes citaba a Picasso, tengo una cita aquí de Aristóteles, que decía que el objetivo del arte es representar no la apariencia externa de las cosas, sino su significado interior. Y tú estás plasmando algo de tu significado interior en cada una de esas obras, ¿no? Yo, mira, yo te explico un poco. Yo me he dado cuenta de cómo me expreso en mi proceso creativo estos tres últimos años. Para mí ha sido completamente terapéutico porque yo no sabía ni por qué dibujaba ciertas cosas. Un día me preguntaron que por qué dibujaba siempre a nivel del realismo, ¿no? Siempre mujeres que estaban como melancólicas. Y yo no me había dado cuenta. Entonces empecé a observar por qué yo dibujaba eso, ¿no? Y al final yo me di cuenta que eran lo que yo quería expresar en ese momento porque yo me inspiro mucho buscando imágenes o gente que voy viendo. Si veo una foto de alguien que me llama la atención, digo, Dios, tengo que dibujar. O sea, la mirada, sobre todo la mirada. Lo que expresa a nivel emocional. Lo que expresa a nivel emocional esa foto o esa mirada. Y entonces pues yo me inspiro mucho viendo imágenes de lo mismo de tribus africanas porque mis mujeres son una de razas diferentes, siempre eso me encanta. Y llegó un momento que me di cuenta que era algo que yo tenía dentro y que lo que yo veía era un estímulo externo que salía automáticamente. Y hasta que yo no lo estaba dibujando no era consciente porque ahí es donde salía todo lo emocional mío, toda mi emoción. Terminaba con una frase, claro. Igual que cuando tú ves una película y de repente, yo qué sé, con un amigo y ven que la madre perdona al hijo. Y a tu amigo le da igual y tú estás ahí con problemas con tu madre y te pones a llorar. Y rompes a llorar. Claro, entonces para mí es como... Arte como liberación, arte como terapia también, claro. Totalmente. Entonces yo era mi manera de expresar eso, que yo ni siquiera sabía lo que me estaba pasando dentro o no sabía gestionar bien mis emociones y lo hago a través del arte, ¿no? Y luego siempre nace una frase, una poesía, un texto con eso, que el vuestro de hecho está detrás, lo que pasa que sí, está justo ahí. Y es como que cierra justo para que yo entienda en el proceso interno que estoy viviendo, que estoy pasando. Entonces para mí es, como yo siempre digo, ¿no? Que los artistas somos personas que vemos el arte donde otros no la ven y la entregamos al mundo, ¿no? O esa sensibilidad que otros no ven y hacemos como un pack y lo entregamos para que otros lo puedan disfrutar o lo puedan recibir también y seguir creando, seguir emocionándose o seguir conectando con ellos, ¿no? Veránica Sánchez dice por ahí catarsis. Pues, bien, un placer. Te voy a dar un par de recomendaciones desde el punto de vista emocional y el arte. Yo lo descubrí bastante, hace bastante poco. No tiene nada que ver con la pintura, en este caso tiene que ver con la escultura. Echarle un vistazo a los bustos de Franz Saber Messerschmidt. Es bastante complicado de letrear, pero mírate los bustos y cómo el tipo hacía autorretratos desde el punto de vista emocional. Es brutal, me cautiva, porque además me gusta mucho a mí analizar las emociones faciales. Franz Saber Messerschmidt. Y luego léete algo de Polekman. No tiene nada que ver con el arte, eso solo tiene que ver con la psicología y con las emociones básicas, que es algo que creo que... Con lo que a ti te gusta mucho jugar. Además eres actriz, es decir, es que jugas con las emociones. Tanto con arte clásica como en mi trabajo como actriz, vamos. Es mi pasión, es mi pasión. Oye, pues, dinos tu cuenta de Instagram para que la gente ahora, que ahora nos vamos a ir con Mariamg, para que la gente te pueda seguir y pueda disfrutar de todo el arte que llevas dentro. Pues Miriam Marine, la primera con Y y terminado en N de Navarra. Y ya está, Marine como los de los Estados Unidos. Ahí cuelgo todas mis cosas nuevas que hago y todas mis propias. Qué guay. Oye, pues, compañera, gracias por estar al otro lado y es un honor que parte de tu talento y parte de tus emociones decoran el hall de mi casa, que lo sepas. Bueno, para mí es un placer, la verdad. Que nada, te mando un beso y nos estamos viendo. Un besito bonita, gracias. A ti. Bueno, pues, una charla emocionalmente enriquecedora con Miriam, con Y, N, Marine. Y nos vamos, bueno, con una amiga, con una socia, con yo no sé cómo llamar a María MG. Vamos a ver si, mira, a veces me juega malas pasadas esto del Instagram y de los directos. Así que, ah, mira, no, ahora sí. Vale, a ver si veo MG. Aquí está. Venga, vamos con María MG, la tercera invitada. Hola, bonita. ¿Qué tal estás? Oye, ¿cómo nos aprovechamos de ti en esta casa para conectar en directo contigo? Es lo que le decía al Moajer, que sois como unos mecenas de la vida moderna. Llámanos Medici. Uy, es que, de verdad, me encanta. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. La verdad es que son días, o sea, es curioso. Evidentemente, la situación es terrible. Podemos entrar en el tema del exterior. Pero aquí, en casa, la verdad es que trabajando mucho y, no sé, aprovechando todo lo que tenemos, las relaciones humanas, o sea, cómo podemos estar. Así que, bien. Oye, voy a hablar de tu arte. Bueno, luego hablaré del arte que hemos compartido tú y yo juntos. Pero es que estoy muy interesado. Sabes que soy fan, uno, del baloncesto. Dos, de Jordan. Tres, de María MG. Y cuarto, del arte de María MG. Has publicado, ¿no?, libro nuevo. Sí, tenemos libro nuevo. Básicamente, OutConsumer, que es youtuber, creador. Bueno, es uno de los veteranos. Es una persona a la que admiro un montón. Además, muy amigo. Pues, hemos sacado en digital por ahora. Ah, vale, claro. Eso es. Más adelante estará en físico. Y, básicamente, es un poco temas NBA y baloncesto contado, pues, a través de su experiencia, historias que le han pasado y tal, que hay algunas muy graciosas. Y, nada, ahí lo tenemos. Y, bueno, en algún momento nos gustaría, pues, verlo en físico y poder ahí compartirlo. Pero, por ahora, es tan digital. Y lo que decías de Jordan, Jolín, me ha recordado la portada, porque, básicamente... ¡Ya! Oye, es que es una... ¡Guau! Es una pasada, ¿eh? Es una pasada. ¡Qué guay! Ahí está. Es que, digo, Jolín, es que en algún momento me voy a pedir algo, visto lo que ha pasado con las compañeras anteriores. No, 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 hombre. Si lo hubieses tenido físico, te hubiese dicho, por favor, enséñalo, que yo quiero una copia sí o sí. Pero, vaya, 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 vaya. Y, además, que incluso, que te pones el listro... Que lo mismo el listro juega del baloncesto, personajes de videojuegos, artistas del Renacimiento o cuentos infantiles para gimnastas, ¿no? Pero, incluso, revistas de videojuegos de prestigio han cogido ilustraciones tuyas. Sí, 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 ha habido de todo. La verdad es que me gusta mucho, porque es eso, me gustan muchos campos y que me den la oportunidad de, pues eso, expresarme con ilustraciones y demás en todas partes, a mí me hace muy feliz. De videojuegos, por ejemplo, la de... Mira, esta es de la revista Edge. Sí, a eso me refería, además. A eso me refería. Sé que te hizo, además, mucha ilusión. Lo tengo a voleo aquí porque es el salón, pero, vamos, porque están guardadas cosas. Luego, por ejemplo, gigantes, un poquito ahí... Un calderón. Oye, qué bueno, calderón. Además, yo tengo la camiseta dedicadita para que os moráis de envidia a todos. Sí, sí, sí. Yo le di el original y una persona... Me pareció muy agradable, la verdad es que... Súper humilde. Es un crack. Es increíble. Y, nada, un poquillo ahí, pues eso, en todos los campos, como dices, puede ser multitask y el rollo, lo de Renacimiento, que nos encanta. Hombre, yo, gracias a ti, bueno, en Leonardo da Vinci cara a cara, no se trata de hacer promo del libro, pero este libro de investigación de rostros no hubiera sido lo mismo sin el arte de Mejeo. Creo que fue una apuesta bastante personal. No nos conocíamos apenas nada, más allá de haber coincidido en una feria de un festival de videojuegos, pero fue una apuesta personal por mi parte, fue una apuesta personal por tu parte, querer colaborar en ello, y creo que sin tus ilustraciones el libro hubiese perdido el 50% de su valor, me lo tengo clarísimo, o el 51%, fíjate lo que te digo. Ahí hay mucha calidad, hay un contenido increíble, o sea, que formar parte de eso ya vamos, un placer. La verdad es que... Y, además, que cuando está el trabajo bien hecho, se va premiando, ¿no? Y, al final, bueno, no solo te lio yo, sino que te va aliando, te pones a ilustrar aquí también, cositas para... Sí, 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 toda la colección de Olimpia con Almu, con chica, y, bueno, cuéntanos, porque cuando te llama alguien y te hace un encargo, en mi caso, para un libro de... para un ensayo sobre historia del arte, en el caso de Almu, de su biopic, su biografía, destinada al público más infantil. ¿Cómo te llega a eso? ¿Cómo te estimula como artista? Pues, la verdad es que, bueno, primero que la gente, con vosotros, que me parece admirable y que tenga un contenido que me llama la atención, ya es algo que motiva mucho, ¿no? Y, luego, intentar adaptar mi estilo a lo que buscáis vosotros como autores y que cuadre a la primera, porque, al final, es eso, que tenemos lenguajes diferentes, pero si, pues, por ejemplo, Almu es decirme una idea o me gustaría que saliera esto, este capítulo pasa, pues, este momento de esta gimnasta con esta otra tal, boceto, le gusta, lo hago en acuarela, o sea, me encanta cómo funciona. La verdad es que, por lo general, la gente es abierta para aceptar propuestas y si tienen muy claro lo que necesitan, pues, sueles ahí rodado, o sea, que muy bien. pero me imagino que en ese sentido estarás de acuerdo en el que cuando, cuando, sí, contratas, porque en este caso contratamos, cuando contratas a un artista, contratas, bueno, contratas un nombre, una marca personal y una marca profesional que es el arte que hacéis, estarás de acuerdo conmigo con que no hay que enjaular al pájaro de la creatividad, ¿no? Es decir, sí, yo te puedo decir, oye, mira, luego hablaremos de eso además con Ferrer Almao, es decir, no se pueden cometer errores históricos, hay que ir también al rigor, ¿no? Pero, pero en tu caso, claro, no podemos acotar, no podemos delimitarte. Sí, Almo te puede coger una posición y yo te puedo decir si Leonardo o la Escuela de Atenas era de una otra manera, pero si queremos a María MG es porque María MG hace unas cosas que no hacen otros. Sí, y por lo general eso es muy permisivo, tanto para las, pues, portadas, para ilustrar libros, por ejemplo, también hago cosas para Bleacher Report, que en Estados Unidos es un medio muy grande, tiene millones de seguidores, es como si fuera marca aquí, pero, y básicamente es eso, o sea, dicen, necesitamos este jugador NBA, por ejemplo, y ya les presentar la propuesta y aceptan esa idea, ¿no? Cómo lo tienes tú en tu mente, tu estilo, y les, esa es la gracia, ¿no? Como bien dices, o sea, que haya un acuerdo, o sea, que cuadremos, ¿no? y es, bueno, hacer tu propio estilo y adelante. Bueno, pero hay una cosa que en tu caso particular, MG, admiro muchísimo y es que, al final, sí que yo estoy acostumbrado a hacer, por ejemplo, televisión, programas grabados, que se emiten con una cierta posterioridad, hasta ahora que estamos haciendo 40 y que se está emitiendo en directo con todo lo bonito y todas las complicaciones técnicas que pueden conllevar. Y en tu caso, yo te he visto realizar tu propio arte en directo en mitad de una presentación de un libro y estar ahí pim, pam, pum, sin que te tiemble el pulso, ¿no? Sí, bueno, es experiencia, al final, es como, por ejemplo, eso, que tú puedas presentar y no te pongas nervioso antes, bueno, igual un poquito, pero... Bueno, pero eso porque te importa, claro. Claro, sí, 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 y al final, si te das cuenta, en el Spocomic, por ejemplo, que sé que, bueno, con lo que te gusta hacer los cómics, básicamente, me acuerdo de tener diez encargos seguidos en pleno Spocomic, estar diez horas seguidas dibujando y mientras, vendiendo tarjeta, el póster, tal, mientras, y seguía viniendo gente y me acuerdo de que llegó Televisión Española y en plan de, hola, ¿sabes qué? Era en plan de, te haces a ello, o sea, que al final, si es cierto que en un principio estás como un poco, ¿sabes? Dices, voy a dibujar en directo, a ver qué, y si, siendo acuarela, y si me lo cargo, ¿no? La idea esa de, porque aquí no hay control Z, ¿no? Como en un estudio difícil que también, claro, entonces yo soy como muy purista, el blanquito del papel tiene que estar limpio, eso es un hecho. Esa manía del artista, ¿no? Una manía del artista. Y si tenemos nuestro, nuestra manía. Entonces, al final, pues, al principio, y al final te acostumbras y en directo, donde sea. Donde sea. Oye, una obra de arte, de la historia, que te hubiera gustado pintar a ti. Es que, es que hay tantas, o sea, y de tantas. Dime varias. No, 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 es dificilísimo, esto es como, ¿a quién quieres más? A mamá o a papá, o sea, no. Pero aquí podría, te estoy dando la posibilidad de decir los dos. ¿Dos? Jolín, es que... Puedes decir a papá y puedes decir a mamá, si quieres. Es que incluso, te puedo decir desde arte prehistórico, es que, todo, o de, no sé. Miles, miles, es que no puedo decir, no, porque entonces ya digo una, me cierro en eso, no puedo. Y luego te lo recordarán dentro de unos años. Tú dijiste que no puedes evolucionar. Vale, ¿y cuál es la... Dime. Perdona, perdona, dime, dime, dime. Es que me gustan, desde el Museo de Orsay, por ejemplo, a arte contemporáneo, hay un montón. Sabes que si tuviese que elegir una, elegiría la última cena, de Leonardo en Santa María de la Gracia, o sea, lo tengo clarísimo. Y luego ya está el resto de... Ya está el resto. Oye, ¿y la gran obra que todavía no has pintado? ¿O cuál sería un gran reto para ti? ¿Enfrentarte a qué, desde el punto de vista artístico? Sacar mi propio libro de ilustraciones. Uno de viajes. Viajes. ¿Acuarela o...? Acuarela siempre. O sea, si es por elegir un poco, sí, porque hay muchos encargos de, pues eso, arte digital, digamos, pero si tengo que elegir, acuarela. Acuarela. Un libro de viajes. Ah, qué chulo, qué chulo. Vale, pues dime, yo te voy a seguir poniendo, sabes que me gano la vida preguntando, ¿no? Entonces, dime cinco lugares imprescindibles que, además, que eres una persona que viajas mogollón y que has podido disfrutar de diferentes culturas y que entiendo que eso también te enriquece como artista, ¿no? Cinco lugares, venga. Cinco lugares, México. Que serían imprescindibles que estuvieran retratados desde el punto de vista de la acuarela en tu libro. Pues Chiapas, por ejemplo, en México, Venecia. Vale. O sea, totalmente... Bien, 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 claro, de eso se trata. Las cascadas de Costa Rica, a elegir, porque tienen tantas que... Es que hay tantos, de verdad. Podría decir, por ejemplo, una isla que hay en Cabo Verde que se llama Santo Antao. Vale. Vale. Te falta una, y lo quinto, o sea, el quinto sería lo que me falta por ver todavía. Mira, qué buena respuesta. Qué buena respuesta. Oye, además de, para ir terminando, además del cómic, nos has dicho el cómic, del libro sobre baloncesto, ¿nos has dicho el título? Se llama Pick and Roll. Pick and Roll. Bueno, pueden buscar por Out Consumer. Creo que es, porque es Pick and Roll, el baloncesto es solo el principio, pero como es un título largo, con poner Pick and Roll y Out Consumer, pueden encontrarlo. Y además es que está fresquito, o sea, es que ha salido de hecho que no es de nada. Sabes que, no sé si conoces, yo sigo, tú sabes que yo soy gran coleccionista de cómics, y en este caso sigo todas las colecciones, ¿conoces la aplicación? Hola, Wacom, o Wacom, no sé cómo se dice. Sí, sí, sí. Es que ahí está, ahí lo tengo, y sabes que, o lo puedes comprar, o puedes poner en tu lista de deseos, o puedes poner si lo tienes para hacer tus propias colecciones. Yo ahí tengo como lo quiero, eh, lo quiero. Es que, qué ganas de sacarlo, de verdad. Y además, es de Random Comics, no lo sabía. Vaya. Es de Random Comics, ahí está, Rock Massager, Out Consumer, efectivamente, Pick and Roll, el baloncesto es solo el principio, y viene esa portadaza de Jordan con ilustraciones de María y de MG. ¿Algún que otro proyecto tangible que a pesar de todo este confinamiento puedas llevar a cabo? Pues, bueno, tenemos un sexto libro por sacar, Almudena y yo en la colección de Olimpia, y eso, más adelante irán saliendo más cosillas. Siempre hay encargos así que se van viendo, pero por ahora eso es lo que hay, lo que se puede decir. Oye, pues, amiga, compañera, no dejes de luchar por eso, a mí me ha parecido una idea espectacular, tendremos que hablar con algunos editores de Penguin sobre ese libro de viajes, esas acuarelas. Gracias por estar, te iba a decir por estar al otro lado, pero gracias por estar siempre, gracias por entretenernos y maravillarnos con tu arte. Recuérdanos tú, bueno, yo es que te sigo, bueno, sigo a todos los compañeros que están hoy aquí, pero a la gente que te está viendo para que pueda ver lo que haces. Pues en Instagram es maria-e-m-e-g-e, o sea, mariamg, así que se puede encontrar fácil, mariamg aparece ahí. Para que la gente disfrute de tu arte. Gracias, pues, por este momento y por estar también siempre ahí. Nada, un placer, bonita mía, gracias. Y dale besitos a tu hermano y a los papis, ¿vale? Vale, gracias. Chao, chao. Bueno, pues, tercera entrevista con mi querida, mi compañera, amiga, mariamg, y vamos a tener, si tenemos a, porque además con Augusto tengo varias cositas que me encantaría poder hablar con él. Por aquí le tengo, vamos al maestro que le tiene un poco ahí. Vamos a ver si conecta. ¿Se me ve? De momento no sé. Yo de momento, Augusto, te escucho, te escucho, pero conectando, 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 vamos a ver si las redes wifi del momento nos permiten ese contacto visual. Espero cómo van estas cosas. Estás con wifi, estás con 4G, con... Con wifi, wifi. Yo normalmente lo que hago es directamente quito el wifi y me conecto por 4G para no sobresaturar las líneas porque... Por 4G, me conecto por 4G mejor. Sí, 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 inténtalo porque escuchas si te escucho. Vamos a ver si lo podemos conseguir. Aquí me pone conectando. Voy a hacer una cosa, voy a... Voy a cancelar y te voy a volver a invitar, ¿vale? Vale. Escucha, sí, sí, Raquel Vera también nos lo dice por aquí. Vamos a ver... Sí... Venga, vamos a ver si podemos invitar otra vez al maestro Augusto por aquí, a ver si ahora conseguimos que se lo vea porque además, claro, es que tengo un libro aquí y me encantaría que se pudiera ver todo para... para poder charlar sobre pintura, sobre arte, sobre emociones, sobre todo, que es algo que me llama muchísimo la atención en la obra de Augusto. Ahí, esperando a Augusto, Ferrer de Armado, es lo que tiene también las conexiones en directo, ¿no? Y la sobresaturación de las redes sociales en este caso. Claro, al final somos mucha gente la que estamos intentando generar contenidos para las redes sociales. Gracias por este espacio, MJ Magos, gracias a vosotros por estar al otro lado. Vamos a ver si conseguimos... Vale, aquí, por aquí, añadir a la conversación. A ver si ahora conectando... Ahora sí, parece que sí, de momento se ve un gris. Se ve gris. Es que es la primera vez que hago esto en mi vida. No te preocupes. Si está... A ver si está al otro lado de... No te preocupes, que no es la primera vez que nos pasa que alguien se apunta por primera vez a estas charlitas. no sé si qué... Mira a ver si le puedo dar la vuelta a la cámara. Tienes arriba un botón arriba a la izquierda con dos flechitas. A ver, un botón a la izquierda con dos flechitas. Arriba. Arriba y todo. Deberías tener un botoncito que te permitiera darle la vuelta a ver si es cuestión de que está enfocando a otra cámara si te dejo una... Ah, vale. Te refieres a la... Ah, vale, vale. Te refieres a que... Ah, ah... A ver, tengo por aquí a dar la vuelta. A ver... Ahora. ¡Ay, ay, ay! Te he llegado a ver. Te he llegado a ver. Ahora, ahora. Ahora, 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 ahora. Maestro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cristian? Pues por aquí, confinado como todos. Bueno, lo que pasa es que en tu caso, en tu caso particular, creo que el confinamiento puede llegar a ser libros como esto. Maravilloso. O sea, con esto para más libros. Que si me lo permites voy a hacerte alguna pregunta de... Bueno, aquí tengo marcados hasta mis favoritos, ¿no? Sí, sí, sí. Hombre, no, no, claro. En primer lugar, fue... Bueno, son varios honores los que te tengo que agradecer. Primero, aparecer en tu revista, que para mí, cuando me lo propuso, fue un honor, un honor. Y para nosotros también... No, pero esa ausencia de prejuicios, ese querer compartir y querer tender puentes, me pareció un acto de generosidad espectacular que te agradezco infinito. Y luego, ¿qué era de estar aquí? Yo ya sabía, encantado de que participaras en el proyecto de la revista, porque es un sitio para amigos y para gente que le gusta el tema, historia, novelas... He leído tu libro, de Hanna, me pareció maravilloso. Ya te conocía, porque me gusta a estos tipos. Ahora leo más que nunca, entonces lo voy a leer y me gustó mucho y estoy esperando el de Leonardo da Vinci, que me apetece mucho. O sea que... Yo creo que una de las primeras cosas que voy a hacer y aquí es cuando te recojo el guante, una de las primeras cosas cuando acabe el confinamiento es, por tu generosa invitación, ir a ver ese estudio. Tienes que venir porque ahora estoy metido en un supercuadro que cuando termine el confinamiento quedará poco porque esto va para largo. Entonces me da tiempo de pintar el cuadro entero y podrás verlo antes de que se marche al extranjero. Se va para afuera. Lo podemos encontrar en tu obra. Sí, sí, sí. Desde el paisaje, desde el retrato, desde las grandes composiciones, desde la emoción, desde el hieratismo de las figuras. Has tocado todos los malos. Sí, todos, todos. Prácticamente todos. Sí, sí. No me asusta ningún tema. Puedo pintar cualquier cosa. Hablando de asustar temas, y además voy a ir eligiendo luego alguna lámina que voy a ir enseñando para la gente que la pueda disfrutar también. ¿Qué te mueve a elegir tema? ¿Desde el punto de vista del paisaje o desde el punto de vista del hecho histórico? ¿Qué es lo que te mueve? A mí lo que me mueve es el hecho histórico. O sea, es lo que me motiva. O sea, buscar imágenes a cosas que no hemos visto o que hemos leído, que tú has leído, que nos han contado, pero no tenemos esa imagen. Entonces eso es lo que más me seduce. O sea, investigar y buscar esa fotografía del pasado. Eso a mí me apasiona. O sea, entonces investigar, trabajar con gente, con gente que domina la historia, los uniformes, todo, es intentar esa instantánea del pasado. Eso a mí me apasiona. Me apasiona. Trabajo de investigación. Quizá por eso rehúyas, en el buen sentido de la palabra, del término que acota un estilo artístico como es el hiperrealismo. El hiperrealismo, al final, el arte casi fotográfico, en tu caso, va un poco más allá con ese buceo histórico, ¿no? Bueno, el hiperrealismo es el presente. Es el presente. Yo huyo del hiperrealismo. Yo busco el realismo. O sea, mis pinceladas no son detalladas. No busques en los poros de la cara. Busca la escena en conjunto. mi cuadro se tiene que ver a una distancia de un metro y medio o dos para poder apreciar todo el tamaño. Pero sí, yo no... El hiperrealismo me gusta mucho. Es un trabajo muy difícil. Es mucha paciencia y una paciencia que yo no tengo. Bueno, bueno. Luego hablaré de las composiciones porque a mí soy una persona que desde el punto de vista emocional me gusta fijarme en las caras y aunque, como tú bien dices, no hay que buscar el poro, pero sí se ven emociones, ¿eh? O sea, sí se ve el reflejo del estado anímico de la persona que en ese sentido está viviendo, está sintiendo o está sufriendo. O está sufriendo. Fíjate que ahí incluso estaba repasando las pinturas que más me gustan. Nada, solo para que la gente sepa de qué estoy hablando. Aquí tenemos un Madrid la Gran Vía que casi es una... En soledad casi es una pintura profética. Sí, básicamente sí, Madrid ahora. Claro, o por poner Barcelona, ¿no? Es que me apasionan, o sea, me apasionan el nivel de detalle cuando vemos Barcelona la Gran Vía en Barcelona. Estos fueron mis comienzos cuando seguía la estela de Antonio López que era el gran maestro cuando yo empecé que claro, era un referente entonces el tema urbano me atraía muchísimo entonces estas escenas luego ya fui degenerando. No voy a pintar a nadie, voy a pintar, ¿no? Al último tercio. En 1643, una pedazo de composición en la que, como te decía, sí, hay rostros hieráticos, sí, pero también podemos encontrar si uno bucea si uno bucea y uno va al detalle esos gestos de fruncido, ¿no? De mirar al horizonte, de tener o rencor o ira o paz interior, una serie de cosas que están ahí. Es decir, pinta, sí, el pintor de batalla, sí, sí, y emociones. Es que va unido, va unido, hay que pintar no solo el hecho histórico, sino intentar representar o ponerte en el lugar de aquellos personajes. Es un poco como cualquier actor, tú mismo, cuando interpretas un personaje, pues te pones en él. Pues el pintor tiene que hacer lo mismo, en mi caso. Tengo que interpretar cómo es, qué sentiría, qué es ese, ese es el momento, pues no deja ser una interpretación más. Es importantísimo intentar ponerte en el lugar de la persona que estás pintando. En tu caso, a la hora de pintar estos episodios históricos, ¿difiere mucho representar personas a priori desconocidas o representar, por ejemplo, a Galvez? Esta es otra de mis favoritas, no tiene que ver con el apellido, pero... No, sí, cuando pintas un personaje concreto, entonces ya estás más limitado. Ya no, estás mucho más limitado, entonces es mejor crear el personaje. Entonces, por esto me gusta más pintar personajes anónimos, donde yo puedo plantar la cara que quiera y el gesto que quiera. Un personaje en concreto estás basado en que la gente lo pueda reconocer. Yo no puedo contar a Galvez gritando porque la gente no lo va a identificar, entonces estás más limitado en este aspecto. Por esto me gusta más pintar anónimos soldados, en realidad, que es lo que más me gusta. Bueno, luego llegaré, luego llegaré a los soldados, pero fíjate que una mezcolanza en tu obra, claro, yo te estoy entrevistando desde el fan, desde el punto fan, no de un compañero de comunicación, aunque lo mío sea oral y lo tuyo sea un arte plástica, ¿no? Pero fíjate que luego si nos vamos a San Marcial, ahí está, digamos, la amalgama entre la acción, ese perfecto móvil que nombraba Leonardo en constante movimiento con la inercia de los cuerpos caídos. Claro, 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 eso ya es movimiento, eso ya es intentar plasmar, esa instantánea que siempre te he dicho antes, estoy allá, hago una fotografía y esto es lo que he visto. Entonces, claro, eso es lo divertido, este trabajo que hago yo, entonces, poner ese tipo de movimiento que esté suspendido en el aire, ese gesto, esa muñeca o el muerto que está cayendo, es súper apasionante, es opuesto pintar anónimos personajes anónimos, eso es lo que más me divierte. Yo disfruto mucho con estos cuadros. No, a mí me llama la atención porque cuando uno al final se empapa de tu obra, en este caso, uno de mis artistas referentes favoritos, Leonardo, Leonardo da Vinci, y encuentro ciertas similitudes en cuanto a la evolución del arte, luego te diré por qué, porque hay varias cosas, ese perpetuum móvil, esa acción, esa fotografía, es decir, he capturado un fotograma, un frame de la historia pasada sucedida hace tiempo, luego hablaré de los caballos también, pero en tu caso, como en el caso de Leonardo, por hacer un paralelismo, ¿te supone un problema como artista que el boceto de la obra de arte y la obra de arte sean dos objetos dignos de admiración a la vez? No, pero es cierto, es curioso que hay gente, y más gente que te imaginas, que le atrae más el boceto en sí que el cuadro. Porque el boceto es algo importante. por poner un ejemplo, y perdonar por los reflejos de luz, pero tengo que decir que la impresión, la calidad del libro es espectacular, lo que pasa es que con los focos y tal, pero aquí, el anciano operano 2012, que es un boceto que está helada, es espectacular. Sí, porque no te comprometen nada. Como es un boceto, estás menos encorsetado, ¿sabes? Entonces, no estás tan, no tienes el miedo escénico a un cuadro cuando lo sacas. Un boceto te permite equivocarte. Entonces, vas como más suelto, es más fácil, ¿sabes? Entonces, quizás sean más naturales que el cuadro que estás retocando mucho, trabajando mucho. Es quizás, es el encanto del boceto ese, la naturalidad de que da igual, es un boceto, no pasa nada si sale mal. Pero, ¿como artista te perdonas el error? No, en un cuadro terminado no. En un boceto sí, pero en un cuadro terminado no. O sea, de hecho, hay cuadros que ahora cogería y iría a buscarlos y los retocaría porque hay cuadros que tengo que sea pincelada que está mal y siempre la veré. O sea, nadie más la ve más que yo, pero sé que está ahí y me agobia. Entonces, buscas la perfección constante y jamás la alcanzas, por desgracia. Estás muy lejos de llegar a la perfección. Entonces, es una obsesión, es terrible. La verdad es que es terrible pintar. Y obsesionarte en terminar las cosas y acabas y dices, sí, está bien la gente. Que estaba, no lo toques, pero es que seguirías. Es casi por una enfermedad mental. Hay mucha gente ya por aquí en el chat que están pidiendo exposiciones. Es curioso que, bueno, escribí un ensayo en 2017 sobre el rostro de Leonardo en el que analizaba retratos y autorretratos, ¿no? y la imagen que el artista quiere proyectar porque no se trata de hiperrealismo. Es decir, es una imagen subjetiva de qué quiere el artista retratar en ese presunto autorretrato. En tu caso, es curioso que en el autorretrato en Afganistán, en este boceto, te retratas trabajando. Es que es lo que hago siempre. Entonces, ¿cómo me retrato yo en cuando voy a las guerras? ¿Cómo me retrato? Si es que no me entero de lo que pasa alrededor. O sea, yo estoy pintando todo, simplemente tomando notas, tomando notas. Si oigo disparos, oigo bombas, me agacho, pero mi objetivo es pintar. yo me paso todo todo así. Estoy así, tomando notas, voy andando, tomando notas. Es mi postura constante. Entonces, es el reflejo. Y desde otro punto de vista, recuperando, no tema Hanna, sino Segunda Guerra Mundial, los Monument B, que estaban intentando tomar las obras de arte a medida que los aliados recuperaban, en este caso, la Trínsula Itálica, eres capaz de crear arte bajo tensión. Sí, porque te concentras. Yo, las veces que he estado en operaciones, la última, que fue la más difícil, que fue la de Alepo, con los rusos, había tensión pero a mí me preocupaba más encontrar el cuadro. Mi objetivo era encontrar el cuadro. Me daba igual si había problemas alrededor, tanto si oía ruidos, oía disparos lejanos. Mi trabajo es, entonces, me concentro. Yo he venido a esto, entonces, estás mentalizado. Ni siquiera te preocupas de tu seguridad. Estás por lo que estás. Esto es, sí, es así, es así. Es como cualquier trabajo, cualquier profesión, estás concentrado en lo que has venido. Busco el cuadro. Al final, no dejas de ejercer esa labor periodística de cronista, de episodio que tú sí que estás viviendo en ese momento en vivo. Claro, tú cuando los que van a la guerra, los periodistas que van a la guerra, los fotógrafos, se alejan del peligro. Están pendientes, están buscando esa foto, están buscando ese momento o están contando la noticia, están concentrados, no están por la batalla, están mirando, pues me pasa exactamente lo mismo. Yo he visto a reporteros que se juegan más la vida que yo porque están buscando esa fotografía del impacto de la bala. Entonces, claro, pero estar concentrado, o sea, te da igual si hay una bomba al lado o no. O sea, no te preocupas, te preocupas. Haciendo un paralelismo entre la labor del periodista de crónica escrita con el periodista fotógrafo que intenta ser instantánea o, en tu caso, el artista que está ahí y en situ, ¿podéis llegar a tener en común, no sé si es la palabra, igual me la puedes corregir tú, ¿sensibilidad? Claro. Sí. Hay sensibilidad, pero no demasiada. O sea, sensibilidad con lo que ves, la sensibilidad que ves alrededor no te preocupa. Es triste decirlo, estás pendiente de tu trabajo. Luego, cuando llegas y haces una campaña y te sientes, recuacitas un poco lo que has visto y tal, pero tú estás concentrado en tu trabajo. Yo estoy buscando el cuadro, estoy buscando el cuadro. A veces veo cosas que no me gustan, pero cambias el chip y sigues con tu trabajo. Yo creo que nos pasa a todos. Es inimitable. Capacidad de aislamiento, tanto emocional como intelectual. Exactamente, es un aislamiento. Te aíslas. Tú estás escribiendo una novela, te aíslas. De tu mundo, de lo que pasa alrededor, estás concentrado con tu novela. Oye, que se ha inundado Guatemala. Bueno, ya, 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 pero tú sigues con tu novela. Es que si no, tú no podríamos trabajar. Es así. Oye, una obra que ayer en tu caso y además en Barcelona, tierra que ayer no pudo, Barcelona, Cataluña en general, que no pudo celebrar San Jordi como le hubiera gustado, con rosas, con libros, con el piel, con piel, con la gente, se hizo viral, bastante viral. Aquí está, Quijote, Quijote y Sancho en marzo de 2015. Se hizo viral esta imagen. Hasta Pérez Reverte también tu compañero procuró moverla a esa imagen, ¿verdad? Sí, 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 sí. No, así, porque Quijote es un clásico ya cada año, pues es un emblema de nuestro país. He pintado a Quijote de soldado. Lo he pintado de muchas maneras. Lo he pintado hace poco de carlista, ¿sabes? Interpretas a Quijote como quieres. La ventaja de pintar a Quijote es que lo puedes interpretar como te dé la cara. ¿Qué? Posibles interpretaciones y posibles versiones 2.0, 3.0, ¿verdad? Sí. ¿Constantes actualizaciones? Sí, Quijote es tan extensor que lo puedes meter en cualquier momento, en cualquier escena. Se ha interpretado de tantas maneras diferentes que es universal. A ese paralelismo desde un humilde punto de vista con Leonardo, ¿qué tienes con los caballos? ¿Qué tienes con los caballos? Es que me apasiona. Yo siempre, desde que era muy pequeño, de hecho, en casa teníamos caballo, montábamos a caballo, o sea, siempre me ha gustado. Pero es que no concibo. Para mí es el animal más bonito y para pintarlo para mí es el más espectacular. O sea, no sé, el caballo hombre es una simbiosis perfecta. La historia de la humanidad va acompañada del caballo y no hay una... Y las guerras igual. Hasta hace muy poco el caballo era el elemento principal de todas las batallas. no solo cargas de caballería, llevaba tropas, llevaba carros, llevaba suministros heridos, era un elemento importante. Entonces, el caballo es un emblema. A mí me encanta. Y también, bueno, aparte de... Estoy de acuerdo contigo en que es uno de los animales más bonitos que existen sobre la baza de la Tierra, pero ¿no crees que además te permite plasmar... Estoy pensando, estoy pensando en las preguntas a medida que voy a dar. ¿Te permite plasmar ese perpetuum móvil, ese constante movimiento? Es decir, darle movilidad y viveza a la obra de arte. Mira, lo dice Miguel. El caballo te da... El caballo te da mucho movimiento. Te da muchísimo movimiento que quizás una persona andando no tiene. El caballo tiene cuatro patas, tiene cuatro manos. Entonces, te da muchos juegos, tiene muchas posturas. Es un elemento fácil de ponerlo en cada momento en cualquier sitio que te da lo que tú quieres. Te da tranquilidad, te da tensión, te da velocidad. El caballo te lo puede dar todo. Más que la persona en sí. Sí, recordad. Incluso, posiblemente, el movimiento del caballo depende... Ahora voy a enseñar una escena. Dependiendo del movimiento del caballo, el jinete se tiene que adaptar para no caerse. Es decir, le provoca un movimiento al propio jinete. Claro, es fundamental. Es una simbiosis. Caballo-jinete. Tú estás haciendo un jinete carlopando, el jinete tiene acompañado al caballo. O sea, si no, no encaja. incluso las proporciones, los tamaños. Yo puedo pintar un caballo solo y luego montarle el jinete, pero te permite dentro de dos universos diferentes dentro de un solo cuadro. Caballo por su lado y por el jinete puede estar disparando mirando hacia atrás. Entonces, no sé, es como te enfocan un cuadro con una sola figura de un jinete al caballo y puedes transmitir unas sensaciones y una historia con un solo caballo y un jinete. Claro. Estoy recordando además lo que tú estás diciendo, esos cuerpos retorcidos, es por un lado lo que tú has dicho, la palabra correcta, esa simbiosis, pero por otro lado esa independencia de voluntariedad de movimiento, hacia dónde va uno y hacia dónde quiere ir el otro. Es recordando de la batalla de Angiari, que en este caso está desaparecida, de Leonardo da Vinci. Sabemos que existió gracias a las copias de Rubens, pero que me recuerda mucho, por ejemplo, a mí además donde muere mi caballo. No sé si se está viendo correctamente. Ahí está, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, te permite mostrar esa simbiosis, esa más gama, animal-hombre. Sí, la ventaja del caballo es que te puede dar muchas sensaciones, muchos sentimientos, te puede dar sufrimiento, te puede dar rabia, te puede dar coraje, te lo puede dar todo, sobre todo el caballo te da muchísima fuerza. Pones a un jinete gritando, no tiene la fuerza de un caballo relinchando. El sudor del caballo, el movimiento de las piernas, todo es maravilloso, entonces te puede dar, a mí lo utilizo mucho para dar sensaciones al caballo, para mí es básico el trabajo, el caballo. O sea, pasas del paisaje, de algo, como una ciudad que puede hacer un llamamiento a lo que es lo, digamos, la pausa, no el movimiento, lógicamente, la pasividad, el estancamiento, como hemos visto en Barcelona, como hemos visto en el cuadro de Madrid, de repente pasas a la acción, es decir, a la acción, anatómicamente o humanamente hablando, pasas con las invisibilidades con el caballo y de repente te metes ya, además, con lo más indomable que puede existir en el planeta Tierra, que es el agua. Ah, no, el agua es fácil, lo tiene truco, el agua es fácil. El agua es fácil. Si pintar el agua en la transparencia el agua tiene, es fácil, es lo más fácil, lo que pasa es que la gente lo ve muy complicado, pero es, todos los artistas que pintamos sabemos que el agua tiene truco, para poder pintarla. Es un truquillo. Un día esto es igual a una cosa de esto y explico cómo pintar el agua. ¿Cómo pintar el agua? Para la gente diga, probarlo en casa. Sí, puede ser muy fácil, pero cuando uno ve el último tema te dice, ¿no? Cuando uno ve esto, a ti le tienen un montón, un montón de palabras a la cabeza y ninguna tiene que ver con facilidad. Ninguna. Bueno, el cuadro este glorioso no es el agua, lo complicado. Lo complicado era el barco. Entonces, tuvimos que comprar una maqueta, hacer una maqueta del barco, destruirla para poder pintarla porque yo no tengo ni idea cómo es un barco de aquella época. Ahí sí hubo un trabajo grande, no solo mío, sino del modelista que hizo el barco y todo para luego destruirlo. O sea, pues, fue un trabajo muy divertido y muy bonito. la maqueta a la que te refieres es la que viene por aquí, no lo sé, es la que viene con, a ver, es que por aquí, la que viene con Pérez de Vendor, ¿verdad? ¿Puede ser? fue el que la agujereó, la agujereó, claro. Míralo, estamos hablando de esta imagen, ¿verdad? De la maqueta. Esta, esta maqueta, esta, esta, el barco estaba entero. Lo que pasa, con un taladro, con el calibre del cañón, pues Arturo se lo pasó fenomenal, lo tanto de la tal, 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 lo que hicimos fue, completo con las velas y como caían, ahí se quedaba, entonces, pam, 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 y tal y como está, y aún la conservo, igual, es, de ahí pinté, necesitaba un modelo, pues bueno. Está muy bien, porque además, viene una, en este caso, la gente está diciendo, vaya pedazo de libro, el pintor, el pintor de, he cogido este, porque bueno, porque viene un convenio general de la carrera, viene una especie de making up, vienen entrevistas, muy, 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 muy chuelas, Y hablas del rigor también, De la gente que la aconseja desde el punto de vista de la indumentaria, ahora estamos hablando de Arturo como también. Claro, o sea, me piensa que detrás de cada cuadro hay un montón de gente, yo, yo son de lo pinto, pero detrás hay asesores, historiadores, hay gente que está muy documentada, apoya museos, o sea, en el que estoy haciendo ahora, están participando cuatro museos internacionales, y gente experta, porque claro, yo no sé de armaduras, pero claro, si yo tengo que poner armadura de Felipe II, o la de Valencié, me tiene, hablo con el museo, me dan toda la documentación, o sea, detrás hay muchísima gente que está colaborando, luego tengo asesores de afijos, como David Nievas, que, o Luis Orando, que salen de todo, entonces, pero claro, yo no, yo puedo saber la historia, pero yo no sé cuántos botones tenía una guerrera del Cosaco, entonces, obviamente, hay tantos botones y tal, o sea, es intentar, intentar conseguir una fotografía lo máximamente posible y real de ese momento, y es, es agotador, es, te lleva muchas horas, pero disfrutas muchísimo, muchas horas. Durante el proceso también, porque es de las pocas veces que, que escuchas a un artista hablando generosamente de la importancia del trabajo en equipo, es importante. Es un trabajo en equipo, es que para mí es un trabajo en equipo y yo siempre hablo de la gente que colabora conmigo y es que yo hago la mitad del trabajo, pero, por ejemplo, tú, por ejemplo, tu novela, tú te has documentado muchísimo. Y me han ayudado, me han ayudado, sí, sí, claro, claro. Me ha llamado a muchísima gente experta, oye, cuéntame, pim, pam, pum. Y cuando escribas la novela pondrás a gente que te ha ayudado a que lo grabar, pues es lo mismo. Hasta los propios correctores ortotipográficos, hasta ellos. También, también. O sea, pues pasa, me pasa igual. Y yo incluso cuando termino el cuadro, si lo enseño a dos o tres personas de confianza y básicamente se lo enseño a Arturo y digo, Arturo, antes de enseñar el cuadro, échale un vistazo. oye, no lo veo. O sea, hasta el último momento. Y que no tienen miedo de decirte no. Exacto. Personas con la suficiente coraje y ganas de decirle, es una puñetera mierda. Bueno, en ese caso, si te dijeran eso, Augusto, si te dijeran eso, siempre puedes responder, hazlo tú. ¿No? Pero entonces, son personajes con las que tú, cuando tú escribes una novela, necesitas a alguien que te diga, oye, ¿qué te parece? Es fundamental. Entonces, decir que un artista trabaja, en mi caso, solo, sería un mentir. Yo necesito a todos estos asesores, los cuido los mismos y como agua de mayo. O sea, mis cuadros son una composición, un trabajo de equipo detrás brutal. Brutal. Y es lo que más me gusta. Disfruto mucho cuando todo lo hago. La etapa de documentación de un cuadro es la más divertida. Bueno, eso es un gran titular, lo del trabajo en equipo, que te deja mucho y que te encargas del 50%. Es un gran titular y un gran titular. Yo solo lo pinto. Pero detrás hay muchísima gente. Sí, sí. Qué bueno. Y de hecho, tampoco invento nada. La historia está escrita, es la historia. Yo no tengo que inventar ninguna historia. Leo el libro, leo la historia y luego la interpreto. Es lo bonito de mi trabajo, que al final te rodeas de gente que discutes, hablas, es muy bonito esto. Oye, para no robarte mucho más tiempo, ya que hemos hecho un repaso, bueno, me tiraré cuatro horas repasando la obra. A nivel historia de arte, ¿qué cuadro te gustaría haber pintado? Que ya esté pintado. Pues mira, yo creo que el cuadro de las lanzas de Velázquez es un cuadro que siempre me ha traído. Estaba ahí, yo estaba, digo, un Velázquez, ya, a ver, a ver, a ver, Sí, sí, porque es que Velázquez para mí es el mejor pintor de la historia de España. No lo puedo evitar. es que cada vez que pienso cómo pintaba aquella gente con los medios que tenían para pintar, no tenían los óleos ni los pinceles que tenemos ahora. Estamos hablando de que tenían que coger el polvo, machacarlo y tal. Tras ese trabajo de equipo y esa inmensidad del cuadro, es que hoy en día es inviable. para mí es algo más que es magia. O sea, el cuadro del cántaro que se ve la gota, hay que verlo natural, como he visto yo, y dices, y esto se pintó hace tantos años y es que es brutal. Y si vamos al tema del estatus, me tengo que ir a la antigua Grecia. La perfección de los cuerpos humanos en los griegos hace tantos siglos, es increíble, es increíble. ¿Cómo podían aquellos hombres hacer eso con las herramientas y medios que tenían? Entonces, a mí me asombra. Por eso, cuando veo cuadros como Velázquez, me empequeñezco hasta unos niveles pequeñitos y digo, ¿cuánto te falta aún? Entonces, eso es importantísimo. Eso es importante. Ver lo grande para decirte lo que te falta aún. Bueno, ojalá pudiéramos tener también la oportunidad de viajar en el tiempo, mirar por un agujerito dentro de 300, 400 años y ver qué dicen dentro de 400 años de... Cuidado, ¿eh? Cuidado. Bueno, pues habrá cuadros bonitos, cuadros feos, pero nunca será un Velázquez, nunca será un Velázquez, nunca será un monstruo de estos porque estos nacen una vez cada mil siglos. Estamos hablando de alguien dotado de un don que no era normal. Es que es que puede ser su lugar. Es como tú ahora cuando escribes un libro, o sea, tú tienes la máquina de escribir. Imagínate que todo lo que estás haciendo tú tienes que ser a mano, escrito, con tus correcciones y tal, y escribir una novela. ¿Qué tardaría si no hay una novela? Pues aquí la gente hacía un cuadro en un año. Con esos medios, pues lo mismo. Entonces es intentar decir, joder, qué pasada. Bueno, lo grande del arte es que tus cuadros nunca serán un Velázquez, pero serán un Ferrer Dalmao. Cuidado. Ah, eso sí. Claro. Eso es seguro. Claro, es que no se trata de ser otro, se trata de ser uno mismo, ¿no? Sí, será un Ferrer Dalmao y el día que alguien quiera ver cómo fue la batalla tal, verán, pues te dará ese referente, lo que yo investigué, o que como un equipo de gente de cómo fue ese momento histórico. Entonces quedará como un referente. Entonces, claro, eso sí, como un documento histórico. Oye, una proyección al futuro, ¿qué no has pintado todavía que te gustaría pintar y no te atreves, no has podido o no has llegado a? O sea, tengo muchos casos que pintar aún, tengo muchos encargos. Tengo, mira, hay un cuadro que me apetece mucho, mucho, mucho y es sagunto. ¿Y es? Sagunto. La defensa de sagunto. O numancia, quizás más numancia. Es una etapa que está muy lejos de nosotros, pero la defensa numantina que tanto se habla está muy chupintada. Y esto, de hecho, estoy trabajando en documentarme poco a poco y tal, y hay mucha más carne y hay menos armadura, pero puede ser una cosa muy chupintada la defensa de numancia, que es muy emblemático nuestro, es muy nuestro, la defensa numantina. O sea, sí, sí. Hay gente por aquí, Augusto, hay gente por aquí, por ejemplo, Lucios Espícolos de divulgación, gente que se dedica profesionalmente a la recreación de combates de gladiadores, que te están pidiendo hasta gladiadores. Vamos, si nos ponemos así, yo le voy a pedir vikingos, ¿eh? A ver, si nos ponemos así, esto no es un bufe libre ni es on demand. Estoy hablando de los sueños de Augusto. A ver, sí hay que pintar la etapa romana porque sí, porque forma parte de nuestra historia, o sea, es fundamental. Entonces, yo creo que Numancia o Sagunto, una de las dos, representa, es un poco emblema nuestro. ¿De dónde venimos? Eso es fundamental. Yo no me quiero volver sin pintar Numancia o Sagunto. O sea, me apetece mucho. Es entrar en otra dimensión, buscar otro tipo de asesores, meterme a buscar cómo iban vestidos, o sea, fuera de tópicos. O sea, esto me apetece mucho. Hay un trabajo de investigación muy bonito detrás de todo esto. Sí, sí. Lo tengo ganas, lo tengo ganas. Joder, bueno, bueno. Es que hay tantos, o Toledo, Juanelo Turriano, El Invento, es que hay tantas cosas, te pones a pensar en episodios y, primero, según Tono Mancia, puedes estar... Sí, esa etapa nuestra, muy así, nuestros orígenes, ir al más remoto, nuestra forma de ser, por qué somos así, pues mira, como éramos hace X miles, cientos de siglos. Es un poco un tema ir atrás de todo, ir atrás de todo y buscar esa instantánea, ese foco del momento que puede ser muy bonito y, bueno, es todo un reto, es todo un reto. Sí, sí, disfrutar. A mí lo que me gusta es que equilibras, o por lo menos eso es lo que destilan tus palabras, equilibras muy bien la satisfacción que te da como artista, como Augusto Artista y la equilibras muy bien con la satisfacción que te da como Augusto el investigador, es decir, disfrutas de todo ese proceso previo al pincel. Todo. Claro, claro, claro. Está mal decirlo, yo disfruto mucho con mi trabajo, o sea, me lo paso muy bien, entonces me dicen, es que Augusto, sales poco, es que me lo paso muy bien, entonces claro, yo vivo encerrado, o sea, a mí ya este confinamiento, pues yo no, francamente, no te voy a meter, o sea, estoy encerrado y sigo mi vida igual, sigo trabajando, pero disfruto mucho, o sea, me he aislado de todo, o sea, mi producto es este, entonces ya hablo de mis personajes, interpreto, sé qué, me paso horas, doce, trece, quince horas diarias, me levanto con las noches a las tres de la mañana porque se me ha ido en la cabeza el ojo del caballo y no sé, vivo un mundo quizás lejos del presente, yo estoy más lejos, yo estoy más, yo creo que ya no vivo el presente de lo que pasa a mi alrededor, por esto cuando me llegan noticias y no sé qué, pues como que paso bastante, mi mundo es el pasado, entonces me paso fenomenal, me lo paso fenomenal, me siento más identificado con el pasado. Oye, y ya para terminar, una cita, a ver si estás a favor o en contra, de acuerdo o en desacuerdo, cito el maestro Leonardo, Leonardo da Vinci, la belleza perece en la vida pero es inmortal en el arte. Es la verdad, cien por cien, es que es así, el arte es inmortal, la carne desaparece, la belleza, pero el arte queda, la ayaconda siempre estará, siempre estará, pasarán doscientos años, no estaré con nosotros y seguirá, y seguirá la perfección, la sonrisa de la ayaconda, estará toda la vida. Nosotros ya haremos polvo, entonces eso es lo bonito del arte, o las novelas, o los libros, seguirán, Dumas sigue, lo sigues leyendo, nunca pasaremos. Oh, Toma, Edmundo Dantés, hombre, ahí hay el castillo de Yves, ahí hay arte también, con Edmundo Dantés, cuidado, no me toques Edmundo. Tú, por ejemplo, tú has escrito Hanna, esta generación la leerá, pero la siguiente que vendrá, la leerá, quedará como un referente, entonces, eso siempre quedará, entonces, escribir, pintar, estas son cosas que son perecederas, esto es lo bonito, dejas tu huella, de una manera. Y ya la última, y esto es de cosecha propia, espero que no me la pides por esto, creo que siempre he creído, sobre todo cuando trato de estudiar el arte del Renacimiento, y ya con esto acabamos en un poquito más tiempo, por eso estoy disfrutando muchísimo de la conversación, creo que donde mejor se ven los cuadros es en los libros, pero donde mejor se sienten es frente a ellos. ¿Qué piensas de eso? Claro, es que, a ver, yo me lo paso fatal cuando las fotografías de mis cuadros no reflejan el cuadro como es en realidad, es que un cuadro tiene muchas más tonalidades, tiene muchos más matices, tiene muchos más brillos, yo me desespero cuando tengo que hacer una fotografía de un cuadro, porque no encuentro los colores, no encuentro todo, entonces, al natural, ves la pincelada, ves los tonos, hay miles, hay un conjunto como la tinta de colores variados, es, y que se te viene encima, y que se te viene encima, tiene un relieve, yo siempre he dicho que los cuadros naturales tienen ese encanto, tú ves las lápulas de Belafia, tiene Prado, o lo ves en un libro, no tiene nada que ver, es así, es así, es como el teatro y el cine, o sea, es un poco... Claro, claro, sí, sí, esa pátina de emoción en ese momento, en ese preciso momento, ¿no? A mí me encanta ir al teatro, por ejemplo, más que al cine, porque me gusta ver, oír la respiración del que estás, el que estás interpretando en ese momento, entonces, es como que te metes más en el escenario, entonces, el cine es muy bonito, pasa fenomenal, como las fotografías de un cuadro, pero el teatro es como, tienes, lo tienes, lo estás viviendo, pasa igual que con el arte y en todo, siempre natural, siempre es mejor. De verdad, bueno, entonces, ya, estoy de acuerdo contigo con que tras esta charla virtual, al natural, esta conversación será muchísimo mejor, no hay que desdudar. Bueno, cuando terminemos todo este confinamiento, te vienes al estudio y verás lo que estoy terminando, y ya verás que no tiene nada que ver con la fotografía y te cito para que vengas a casa. Qué bueno, oye, oye, pues acepto, recoge ese guante, será un placer compartir, compartir un montón de cosas, de experiencias, de gustos, de incluso de este encuentro artístico, pero aprenderé muchísimo. Muchísimas gracias, compañero, por estar al otro lado de este encuentro virtual, que sé que no nos hemos mirado esto, pero que ha sido un honor tenerte a gusto ahí al otro lado de la cámara. Muchas gracias, Cristian, un abrazo, estamos en contacto. Un abrazo enorme, gracias. Muchas gracias. Pues vaya charla, es de esas charlas que no queremos ni con Celia, ni con Miriam, ni con María, ni con Augusto querer terminar, pero creo que hemos disfrutado independientemente de gustar más, de gustar menos, creo que hemos disfrutado muchísimo de las lecciones sobre arte, bueno, no lecciones sobre arte, lecciones sobre las emociones que ellos sienten y las emociones que ellos quieren transmitir a través del arte. Así que, bueno, pues parafraseando, para terminar esta charla nos veremos la semana que viene, que tengamos algún que otro encuentro por aquí por Instagram parafraseando a Leonardo ya que Augusto estaba de acuerdo conmigo. Bueno, como decía Leonardo, la belleza perece la vida pero es inmortal en el arte. Gracias por estar al otro lado. Chao.